Comienza una de las obras más importantes de la ciudad de estos últimos años. Hoy mismo se ha empezado la construcción del nuevo pont de Fusta, un paso sobre el viejo cauce del río Turia, que sustituirá la actual pasarela por un puente con tres carriles para la circulación. Con la construcción del nuevo pont de Fusta, el histórico puente de Serranos, que data del siglo XVI, será totalmente peatonalizado y liberado del tráfico para una mejor conservación. Peatones y vehículos compartirán el nuevo pont de Fusta. Para poder cruzarlo a pie, el diseño cuenta con tableros independientes realizados con madera. Tres carriles, una zona ajardinada, huecas, donde surgirán las palmeras, etc. y a su lado la zona de paseo, de andar, de paso peatonal de madera. Una vez construido, se procederá a la peatonalización del puente de Serranos, pavimentándolo con adoquín y losas de piedra. Además, se remodelará la plaza frente a las torres de Serrano y se eliminará la gasolinera actual. Liberarlo de esa carga de humo, de esa carga de contaminación que tanto le han afectado. Nosotros queremos, después de restaurarlo, preservarlo y legarlo mucho mejor que lo recibimos. Y vamos a asegurar su continuidad en el tiempo. La obra, que costará unos 11 millones de euros, prevé el ajardinamiento de la última parte del Parque del Turia. Además, se mejorarán los dos campos de fútbol del río y se construirán nuevos vestuarios.